Hola con todos, es un placer para mí presentarles el día de hoy a Martín Vilela. Estamos en este contexto tan interesante del Simposio Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Hemos organizado el simposio de la Universidad Andina Ciudad de Bolívar con el apoyo de muchas organizaciones, principalmente de la Alianza Aguilar por los Derechos de la Naturaleza, con el fin de traer a líderes, lideresas, activistas, juristas, académicos, investigadores, comunidades de todas partes del mundo para juntarnos en este gran encuentro por los Derechos de la Naturaleza. Por lo tanto estamos muy contentos de que se dé este espacio de convivencia, de intercambio, con tanta gente que está promoviendo los Derechos de la Madre Tierra a nivel mundial. Es por eso que nos complace tener aquí como un invitado a Martín Vilela. Martín viene de Bolivia, de la Plataforma de Bolivia, en frente al cambio climático, comprometido con los Derechos de la Madre Tierra, que viene enfrentando también varias luchas. Nos encontramos usualmente con Martín en las cumbres de cambio climático, ahí luchando entre latinoamericanos por el tema del cambio climático, normalmente contra gobiernos que no están necesariamente comprometidos por el tema, pero también Martín es una persona que se ha comprometido mucho por los Derechos de la Madre Tierra. Entonces quería Martín que conversemos sobre qué ha ocurrido en Bolivia y especialmente sobre el caso del Tivnis. Bienvenido Martín. Bueno, primero muchísimas gracias por tenernos aquí, realmente es un esfuerzo enorme y es un espacio donde podemos encontrarnos con gente muy inspiradora y que realmente alimenta las luchas. Creo que nos estamos alimentando entre todos de las luchas que se están dando en todo el mundo y de la inmensa necesidad de lograr estos cambios sistémicos para lograr los Derechos de la Madre Tierra. Pues sí, en Bolivia probablemente ha existido una dramática historia de los Derechos de la Naturaleza, porque sí es un gobierno que en un inicio ha promovido los Derechos de la Naturaleza, pero que finalmente ha acabado utilizando el concepto de los Derechos de la Madre Tierra, vaciándolos en una ley, vaciándolos de contenido en una ley, que es la Ley 300, para justificar, continuar en el mismo modelo de desarrollo que está matando la Madre Tierra. Entonces, en esta ley se incorpora el derecho al desarrollo y justifica el crecimiento sostenido de la economía como único medio para salir de la pobreza. Entonces, lamentablemente, en los últimos años lo que ha sucedido es que en vez de seguir un camino de profundizar realmente la esencia de los Derechos de la Madre Tierra, ha elaborado un marco regulatorio que ha acabado dando seguridad jurídica a las inversiones extranjeras y privadas. Entonces, toda la agenda extractivista en el país se ha profundizado y las inversiones en infraestructura caminera, en exploración, explotación hidrocarburífera, la incursión en la técnica del fracking, la ampliación de la frontera agrícola, la generación de agrocombustibles, megarropresas, etcétera, etcétera, es una agenda que hoy tiene mucha fuerza como nunca antes en la historia del país. Entonces, bueno, nosotros venimos a compartir un poco esa experiencia que es lamentable, pero creo que también trae grandes aprendizajes. Por un lado, que han habido éxitos muy importantes en Bolivia y Bolivia ha servido como inspiración para el mundo entero, no solamente para los bolivianos, para empezar una discusión sobre el tema de los derechos de la naturaleza, al igual que el Ecuador, pero que es importante que estos logros de incorporación de los derechos de la Madre Tierra en marcos constitucionales o legales no acaben justificando y legitimando las estructuras de poder. Y creo que esa es una primera gran lección. Entonces, la otra gran lección y aprendizaje es que la única manera en la que podremos lograr hacer efectivos los derechos de la Madre Tierra y lograr las transformaciones estructurales que necesitamos, es a través de construir realmente un movimiento fortalecido, un movimiento que sea horizontal, que sea activo y que genere en la propia práctica prácticas que superen el pragmatismo político, el cálculo político, el personalismo, que superen los intereses personales, institucionales y que realmente construya colectivamente procesos de cambio legítimos. Martín, ¿qué pasa con el tema de cambio climático? Porque la plataforma se enfoca en eso. ¿Se avanza o no se avanza? ¿Cómo vamos en Bolivia con el tema de cambio climático? En Bolivia y el mundo creo que igual es una historia bastante difícil de contar, porque la interpretación que podemos darle a los informes de la ciencia, que no necesariamente son los oficiales del panel intergubernamental de cambio climático, es que ya es tarde para salvar el planeta de un cambio climático irreversible. Es tratar de limitar la temperatura en un incremento no mayor a 1.5 y ya es una ilusión. La trayectoria que estamos siguiendo en emisiones nos van a enviar a superar los 2 grados, los 3 grados centígrados, y eso significa que sobre todo el cinturón tropical del planeta va a sufrir las mayores consecuencias. ¿Dónde están nuestros países? Particularmente América Latina, que es altamente sensible y vulnerable. Entonces nuestros países altamente probable van a enfrentarse al peor escenario de cambio climático. Y la única manera que nosotros creemos que tenemos, el único camino que tenemos adelante, es realmente continuar con estos cambios estructurales. No porque ya se vaya para el cambio climático, porque los números no nos dan, pero la única manera en la que nuestras comunidades, las comunidades que son las más vulnerables en nuestros países, la única manera en la que estas comunidades puedan resistir esos impactos del cambio climático, que cada vez van a ser más fuertes, es a través de parar la demencia de este modelo de desarrollo insostenible. Tenemos que dejar de concebir el crecimiento económico como la única vía. Entonces, si nosotros no paramos ahora todas estas actividades extractivas, las mega represas, los hidrocarburos, en nuestros países, lo único que vamos a hacer es incrementar la vulnerabilidad de las comunidades. Entonces, nosotros apostamos en que es necesario continuar con el debate y profundizar una propuesta que logre los cambios estructurales en la economía, en los sistemas productivos, en los sistemas energéticos. Martín, ¿qué pasa con respecto al tema de Tivnis? Se presentó el caso de Tivnis en el Tribunal de Derechos de Autoridad que hicimos en Bonn, Alemania, el año pasado. Hicimos una comisión que visitó justamente Bolivia, el Tivnis, en agosto, una comisión que sufrió también un impase porque fue detenida por más de seis horas, secuestrada, detenida por las comunidades del Pentágono 7. ¿Qué pasa con respecto al Tivnis? Cuéntanos qué del Tivnis, qué pasó con el tribunal y cómo ves tú los siguientes pasos. ¿Se parará o no la carretera? ¿Está parada o no la carretera? Cuéntanos qué pasa en el Tivnis. Bueno, es igual una historia larga y compleja. El Tivnis ha significado la ruptura del tejido social boliviano en un momento que venía unificada apoyando el proceso político liderado por este gobierno. ya el 2009, el 2010 en realidad, justo antes de la conferencia de Tiquipalle, paradójicamente, se aprueba una ley que aprueba el financiamiento para la construcción de la carretera. Y las comunidades entran en emergencia y tratan de hacer esta denuncia en distintos escenarios y lo hicieron paralelamente también a la cumbre de Tiquipalle, en la que fue la mesa 18. Y al año siguiente salieron en una marcha para tratar de evitar que se construya esta carretera que va a tener impactos irreversibles en una de las regiones más conservadas y más diversas de Bolivia, que además es un territorio indígena. Salieron en una marcha que fue duramente reprimida por el gobierno de Evo Morales y esa represión y esa marcha logró cristalizar una ley de respeto al territorio y donde se paraba la construcción de la carretera. Pero por supuesto esto tendría un impacto económico para las esferas gubernamentales y un impacto político en los sectores de poder muy grande. Entonces lo que hicieron fue revertir ese proceso de victoria de las comunidades indígenas y lanzaron un proceso de post-consulta, no de una consulta previa, sino de una post-consulta que estuvo condicionada en la dicotomía de desarrollo versus intangibilidad. Entonces las comunidades han sido fuertemente presionadas y manipuladas para aprobar, digamos, de una manera muy amañada la construcción de la carretera. En la actualidad hay mucho hermetismo por parte del gobierno y parece que, bueno, en realidad en los hechos están avanzando con pequeños tramos de la carretera y esto ha generado muchísimo descontento en las comunidades. Es así que se llega a Bonn, se hace la denuncia y el tribunal acepta venir a Bolivia y hace un mes estuvieron en Bolivia recabando todos los datos y la información de esta denuncia y ahora mandaron, el tribunal mandó un cuestionario del gobierno de Bolivia que esperamos que responda para poder terminar de hacer un informe donde se evidencian todas las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo las vulneraciones a los derechos de la madre tierra con el proyecto del carretero. Gracias Martín, estamos atentos a esta respuesta, al reporte y realmente muy contentos de seguir apoyando a Bolivia, seguir apoyando porque se garanticen los derechos de la naturaleza. Así que gracias por venir a Ecuador y bienvenido. Gracias Martín. Pues muchísimas gracias. Gracias Martín. Gracias Martín.